De parte de Jesús Valdés, para la Santísima Muerte, especial dedicación, la niña blanca. Santa Muerte, cuídeme siempre del maldito enemigo, usted sabe que a diario la llevo conmigo, con el de arriba siempre agradecido, usted será la que al final cierra el destino. Líbreme del mal, de todas las envidias, líbreme del falso, también de la hipocresía, líbreme de la ley, como lo ha sabido hacer, líbreme del falso amigo, que me quiere ver caer. Veladora para usted, nunca se apaga la fe, en la piel me la tatué, y siempre la llevaré. Muchas gracias yo le doy, por toda la bendición, y por hacerme el favor, de librarme de prisión. Señora mía, cúranme en tu manto en noches frías, sé que cada día el de arriba no me olvida, y que le brinda protección. Gracias.